Tres estudiantes de la institución educativa San José de Soledad, en Chimichagua, y que se movilizaban en una motocicleta, sufrieron un accidente de tránsito por falta de transporte escolar. Una de las menores sufrió una grave lesión en miembro inferior. Hombre es triste lo que está pasando. Tres niñas que se trasladaban en una motocicleta, fueron embestidas de manera aparatosa por un vehículo de tracción animal, un carromula, quedando una de las tres gravemente herida. Su pierna destrozada y con muchos golpes la levantamos del suelo, la auxiliamos y la pudimos llevar hasta el hospital, donde fue remitida a una clínica de Valledupar. Y nos informan que está siendo intervenida quirúrgicamente. Es una situación muy dolorosa, muy triste, porque son cosas que no deberían estar pasando en nuestra comunidad. La pregunta que nos estamos haciendo todos en esta comunidad de Soledad, de Zapatí, de Sabanas, de Teresa, del Progreso, es ¿qué tiene que pasar? ¿Y quién va a intervenir para que estas cosas no sigan sucediendo en nuestra comunidad, en nuestros corregimientos? Porque los niños no pueden seguir así. Mire, ayer una niña quedó totalmente destrozada, totalmente destrozada su pierna. Tuvimos que levantarla del suelo tirada, afortunadamente no hubo muertos. Las otras niñas salieron ilesas, gracias a Dios, pero pudo haber sido peor, porque el alcalde, la alcaldía, le están negando a los niños su derecho y no le están poniendo el transporte para que ellos se trasladen de manera segura. Y lo que queremos denunciar es que estas cosas se dan porque la alcaldía municipal, la alcaldía de Chimichagua, quitó el transporte escolar, o digamos que este año prácticamente no lo prestó. 40 días de transporte escolar para los niños que tienen que trasladarse más de 6 kilómetros, la mayoría de ellos, para llegar a la institución educativa por una trocha que no garantiza la movilidad para niños, para menores, en medio de charcos, tráfico de animales, tráfico de volteos, tráfico de camiones que entran a las fincas todos los días y por ahí tienen ellos que trasladarse en lo que pueden, algunos en motos, otros a pie o en bicicletas, porque la alcaldía municipal de Chimichagua, el alcalde, la gobernación, no le pusieron transporte a los niños. 40 días de transporte para un año escolar. Es inconcebible que cosas como esas estén pasando y que sucedan a diario en un municipio que debería garantizar a los niños educación completa, incluyendo transporte, incluyendo alimentación, incluyendo todo lo que hoy les quitaron porque no hay dinero supuestamente para eso. ¿Qué tal amigos? Invitamos a toda la comunidad de Valladupar a utilizar el nuevo servicio de poda y jardinería de Franja Fusia. No contaminamos, no transportamos en vehículos de tracción animal y todo este residuo es trasladado a nuestro centro de acopio privado. Lo podemos hacer marcando al 584-8484 o a nuestro WhatsApp 380-90-010 porque Franja Fusia es más que taxa.